Bueno, lo primero de todo es Esto Es Otra vez, vale Lo estoy regrabando y ya está Porque no me deja editar A un truco de cómo pasarse La noche 7 Y quedarse en la tercera estrella Sin hacer nada Sí, como lo oye Antes de hacerlo Pero no A lo normal Se puede, pero casi imposible Casi imposible Es más Foxy cada vez que se choca contra la fuerza Se quita 10% de... Además, hay comentarios Por lo tanto, si te quedo un 10 De repente sale Foxy Adiós Por lo tanto, es una mierda Mientras pongo esto a 20-20-20 Os voy a explicar Lo primero es Quería explicaros una cosa A ver ¿Cuál era? ¿Cuál era? Espérate ¿Cuál era? Se me da igual, coño ¿Qué quería explicaros? ¿Qué quería explicaros? Lo primero, todavía no he conseguido la tercera estrella No la he conseguido Y la tercera... Y lo segundo... Lo tercero Claro, tercera estrella Tercero... No Lo segundo es que para realizar este truco bien hecho Es cada vez que quieras intentarlo Son 28-29 segundos Como bien explicaré Pero para que Foxy Siempre, siempre, siempre Salga A los 28-29 segundos En cuanto digáis Bueno, ya lo explicaré Tenéis que cerrar El juego Y después volverlo a abrir Es lo que hay Os costará Luego volver a otra vez A poner el 20-20-20 Volverlo a intentar Volver a salir Volver a entrar Volverlo a poner Sí Es un coñazo Pero es lo que hay Si quieres pasártelo fácil Si no quieres tener 400.000 intentos Más Que... Con la opción de pasárselo normal Tengo queriendo pasarme El juego a lo fácil Mucho tiempo Y... No sé si funcionará Un resto de noches Si queréis Podéis probar O... Pedirme que pruebe Si queréis más trucos De esto De... De juegos Mmm... Dale a like Y compártelo O comenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí me ralenticé Ocho Nueve Diez Oce Dos Tres Motor Ahí estaba mirando Si con el tiempo podía Diez Seis Diez 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 Sie Diez 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 Nada, pues, de maja. Es normal, lo típico de chica. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero vamos a hacer, va a ser bajar el volumen, porque me estoy reventando eso y por... La cámara no la toques. No toques la cámara. Solo te tienes que comprobar que no es triponi en la puerta. Vale, volvemos a intentarlo. Es contar hasta 18, 19 en realidad, pero nada más dices... Ahí me lío yo solo. En cuanto vas a decir 18, le das, ¿vale? Era 28. Y empieza la cuenta. A ver... A ver... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Mierda. No sé que era 38. De hecho... Pues... vamos a probar a 21, a ver. Vamos a probar a 21, porque esto no me parece muy normal. A 21, seo. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 No hay vocabulario tan grosero, pero es bastante jodida las cosas como son y vamos a darle ya. ¿Subimos esto? No hay vocabulario tan grosero, pero no hay vocabulario tan grosero, pero no hay vocabulario tan grosero. Y tres, otras veces a... En realidad, pues no suena a ver menos sonido después, sale, sino directamente sale en el momento. No me sale. No me sale, tío. Solamente voy a decir Que como podéis ver No he podido conseguir La última estrella Así que aquí tenemos Una estrella Bueno, no es una estrella Pero bueno Y que enseguida la conseguiré Esta es de forma normal Coño No, no es una estrella No, no es una estrella No, no es una estrella